Con tu grupo CENTRELLA 2011, así le sigo Muchas gracias, felicidad de ir reuniones Y tu grupo CENTRELLA Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que todos piensen que vivimos muy feliz Pero quiero seguir sufriendo, es mejor que a terminar Para que seguir unidos, si no me amas de verdad Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El juego de mi amor ya se acabó Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El juego de mi amor ya se acabó Duela quien te duela Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que nadie sepa que nuestro amor es redentor Quisiera que nuestro amor es redentor Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El juego de mi amor ya se acabó Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor y ya se acabó Si tú y yo nos entregamos con amor Hay que aceptar la realidad Se terminó, se terminó El fuego de este amor y ya se acabó Gracias, chiloma Buena chiloma Gracias amigos, muchas gracias Hasta la próxima oportunidad, gracias Para Chana, Evelin, la gente San Gabriel, Villa María del Triunfo Gracias, chilenos Gracias, chilenos Gracias, chilenos ¿Y dónde está el chato? Gracias, chilenos Gracias, chilenos Gracias, chilenos